Constance es un municipio que por sus condiciones geográficas y otros factores impide el cruce constante de autos de alta gama. La mayoría de sus ciudadanos solo lo han visto en películas, por lo que el empresario Pedro Reyes, en ocasión de su cumpleaños, cada año trae al municipio este desfile de autos exóticos que exhibe por las diferentes calles del pueblo. Me siento muy contento con mis amigos que han venido a compartir estos 59 años de vida, dándole gracias también a mi esposa, Crisater, mi rosario, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis colaboradores, a mis amigos en general, a mi país, al doctor Ramón Espinal que lo tengo aquí presente. Hoy me siento más que agradecido en tener tantas personas que no han querido, no quieren, no seguirán queriendo por la hospitalidad, por el aprecio y por la oportunidad que me dan poderles servir. Yo me siento muy contento, espero que mi país, mi pueblo, el mundo se sienta contento a tener todos estos bellos carros que están haciéndose exhibición para el pueblo de Constanza. Solamente así lo podíamos tener. Gracias a Dios, gracias a ustedes y que Dios y la Virgen de Altagracia nos bendiga para que nos dé muchos años más de vida, para que juntos podamos disfrutar esta hermosura de todos estos bellos carros que así podíamos tenerlo en Constanza. Dios le bendiga, Dios le premie y Dios le colme de bendiciones. Salud, pueblo dominicano. Decenas de amigos del referido empresario de todas partes del país vienen a Constanza a desfilar por las diferentes calles y avenidas donde cientos de personas salen a apreciar estos autos exóticos. Efectivamente sí, trasciende porque recibimos muchos visitantes en estos eventos que prepara el señor Pedro Reyes en su cumpleaños y es la oportunidad de conocer, de ver esta exhibición de vehículos que nunca se ven aquí. Pues consideramos que esto es de gran importancia para que las personas que no tienen quizá los recursos de ir a un pueblo donde estén estos clases de vehículos pues les traemos la oportunidad de que los podamos ver aquí. La hotelería del municipio para el día de hoy se ocupó al 100% porque turistas nacionales e internacionales vienen a disfrutar del desfile. Lo primero es que nos sentimos muy bien porque Dios le ha dado a un empresario una persona que quiere empleo, una persona positiva para el pueblo de Constanza que a todas luces busca la manera siempre de que su pueblo eche hacia adelante. Pues estamos aquí acompañándole, andamos en compañía de varios clubes de carros vienen los porches de Santo Domingo, vienen los camaroneros de Santiago, los Ibao Musquecar y los Santiago Clasiccar. O sea, es un gesto de amistad y buena voluntad para con el señor Pedro Reyes. El anfitrión del evento es el mayor creador de empleo de este municipio por lo que constanceros valoran el aporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.